Esto es vivir en comunidad, no hay otra forma de enfrentarle a la pobreza, no hay otra forma de enfrentarle a la situación negativa, tenemos que vivir en comunidad. Un solo corazón, una sola fuerza, un solo pensamiento, y el pensamiento es trabajar por todos, para todos, con todos. Richard Cartuche, alcalde de Chilla.